En Estudio 2, Miguel Rueda revienta nuestro escenario. Enhorabuena, hoy te felicito. Para seguir boquiabiertos, Ninel Conde. Se me hace que tú un día vas a salir del clóset, de verdad que sí. ¡Ay, nanita, qué mello! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora caíte con la lana! ¡Claro que ir! Y con paso firme, Noel Torres. Y sé que la tierra es vida y se convirtió en mi amiga. Esta noche, a las 7, 6 Centro, por Estrella TV. ¡Gracias!